Buenos días señores de los medios de comunicación, gracias por haber venido. Las mujeres amazónicas, como nos auto-identificamos, somos mujeres que creamos un espacio de mujeres para discutir temas trascendentales y estar a la vanguardia de la defensa del territorio. Las mujeres amazónicas estamos muy preocupadas del anuncio del ministro de Hidrocarburos de que en el segundo semestre de este año se abrirá la Ronda Sur Oriente. Rechazamos rotundamente este pronunciamiento y esta acción del ministro porque ya hemos venido luchando varios años para que no se explote la Ronda Sur Oriente. Estamos en pie de lucha, en pie de defensa de nuestros territorios. Han pasado muchas cosas, nos han criminalizado, nos han perseguido, nos han enjuiciado y no ha sido suficiente como para poder hacer que nosotros declinemos nuestra defensa del territorio. Las mujeres amazónicas denunciamos públicamente de que vamos a continuar en la lucha, de que vamos a seguir defendiendo estos espacios territoriales que son vitales para la humanidad. No es posible que en este tiempo todavía se continúe apostando al modelo económico o al reto de destrucción del planeta, de destrucción de nuestra mazónica. Estamos muy preocupados de que toda esta ronda que está anunciándose es en territorios indígenas, es en estos territorios que hemos conservado. Esos son los bloques que nosotros estamos diciendo que no pueden explotar. Y los bloques en los que, como pueblos indígenas, en territorios indígenas, en los que planteamos nuevas propuestas, nuevas alternativas. Y esa es nuestra apuesta al mundo. Rechazamos eso y lo denunciamos públicamente. Muchas gracias. ¿Hay de por medio alguna...? La sentencia de la Corte Interamericana está en fase de cumplimiento. Es nuestra obligación mantener informada a la Corte. Realmente, aparte de la sentencia, estamos hablando de un punto que no se ha cumplido, que es la adecuada consulta libre, previa e informada, con miras al consentimiento. Ese punto no se ha cumplido. El decreto con el que hicieron una supuesta consulta no es consulta porque no cumple con los estándares internacionales que estableció la Corte Interamericana y que lo establece el derecho internacional. Por lo tanto, nosotros estamos en lo legal. Esperamos que este nuevo gobierno no repita los errores que cometió el anterior gobierno de camuflar, de perseguir, de criminalizar nuestra defensa territorial. ¿Qué bloques ustedes consideran, de acuerdo al concebido del ministro Carlos Pérez, se verían habitados en dónde se pretendería intervenir por parte del gobierno nacional? Son todos los bloques que están en el centro sur, incluyendo el bloque 79, 84, 85. Todos los bloques que aún no han sido concesionados. Son todos los territorios indígenas. Estamos hablando de Pastaza, Morón, Santiago. Entonces estamos sumamente preocupados y toda la ciudadanía debería estar preocupada porque afecta a todos los ojos de agua, afecta a toda la naturaleza y realmente es donde afecta toda esta provincia hermosa que tenemos. En su momento, el pueblo originario Pizzo de Sarayacu y la Nación Zapara decidieron hacer un manifiesto, declararse en resistencia, en alerta, no prohibir el ingreso de empresas petroleras a sus territorios, activar las zonas de seguridad que ustedes mantienen dentro de sus territorios. ¿Cuál es la situación? ¿Se retoma esta declaratoria? Siempre hemos estado alertas, siempre hemos estado defendiendo, solo que ahora lo estamos haciendo público. Y por eso están las distintas compañeras acá, han filmado distintas compañeras de distintas nacionalidades como mujeres amazónicas y se están incorporando otras mujeres de otros pueblos para seguir en la lucha. Nuestra lucha no es en vano. Nuestra lucha está dilucionando más mujeres, más pueblos indígenas, más gente que está consciente. Muchas gracias. ¿Qué alcance tiene el conocimiento de amnistía internacional sobre los derechos de la, sobre todo del pueblo de Sarayacu y de la nacionalidad zapara? Es un alcance internacional de que muchos defensores estamos en peligro. Y no solo amnistía internacional, sino organizaciones como Human Rights Watch, la misma corte y todos están preocupados. La Comisión Interamericana de lo que pasa en territorios indígenas, es motivo por el cual ha habido mucha persecución, ha habido mucha criminalización, estigmatización y división de las personas. Acamelo, Zafara. Mi nombre es Mantefa, soy de la nacionalidad de Zafara. Ahorita también estoy presente. Tengo una asamblea extraordinaria en mi comunidad a Tataquilla. Voy a ingresar 5 de marzo. Estoy invitando a todas las comunidades, estoy invitando a confinar y con la gestión política que ingresan para que vean quiénes son propios Zafaras, quiénes están habitados dentro del territorio Zafara. Eso nomás, gracias. Todavía me sigue amenazando el compañero Bernardo Pichura, que se pronuncia del nombre y con usted. Porque él siempre está atrás mía, siguiendo, siguiendo. Me escriben en las redes sociales también, ella no es Zafara. Yo soy propio Zafara, tengo padre y madre, soy propia hija Zafara. Por eso aquí, enfrente de mi nacionalidad, soy mujer, tengo derecho de estar liderando mi nacionalidad. Porque yo puse denuncia internacional, nacional, que está en manos de derechos humanos, ya conocen qué amenaza tengo yo en mi nacionalidad. ¿Qué amenaza tiene de mí? Bueno, el compañero Pichura me ha dicho, en 11 días, que no renuncio de dirigencia, de presidencia, me ha dicho que vamos a matar, vamos a matar, vamos a violar, esa palabra utilizada del compañero Bernardo Pichura. ¿Usted acudió a Amnistía Internacional para que haya un pronunciamiento de respaldo a su situación? Sí, sí llegaron, me visitaron, me visitaron y me dicen a los Amnistías Internacionales, estuve conversando, qué está pasando en mi nacionalidad. Que están diciendo a las nacionalidades, ya conocen. ¿Usted ha podido documentar, tiene evidencias de las amenazas que recibe? Yo sí he bajado de que ellos han amenazado en red social, es que ya tenemos bajado, ya tenemos sacado, algunos de no se llevan con abogado, están en manos de abogado. ¿Cuál es la posición en relación al tema de la posibilidad de que se visiten campos petroleros que también afectan al territorio Zapara? Sí está afectado. El compañero ex presidente, Basilio Muguseo, firmó el contrato, no sé, con la empresa china. De eso estamos en problema, porque nosotros como Zapara no queremos ingresar el petróleo, porque tenemos nuestra naturaleza, nuestro agua, la luna, todo eso no queremos que contamina, por eso estamos luchando, como Zapara. ¿Qué bloque está? 78, 83, bloque 78. La compañera Isabel Wissler. Mi nombre es Isabel Wissler, yo trabajo como vicepresidenta de la nacionalidad actual, de la NAR. Y yo vine a acompañar aquí a mis compañeras, a mi compañera Dema, lo que está diciendo, lo que están haciendo amenaza. Nosotros como mujeres estamos apoyando a ella, porque trabaja como vicepresidenta, como presidenta de la nación Zapara. Ella es mujer luchadora, por eso nosotros como mujeres, yo como mujer actual, yo también estoy apoyando. Eso es todo, gracias. La compañera Isabel Wissler. y también quiero dar cualquier saludo a mi presidente de CONFINE y también al presidente del Parlamento que nos acompaña, y todas las mujeres amazónicas. Bueno, nosotros nos organizamos como mujeres amazónicas, ya son más de dos meses nos organizamos para el 8 de marzo para el Día Internacional de Mujeres. Estamos invitando a todas las mujeres, sean mestizos, sean negros, cholos, lo que sea, estamos invitando, porque somos mujeres que representamos, que luchamos, que sufrimos, tanto de violación que a veces nos hacen los hombres. es día el 8, es día lentamente de las mujeres. Y también vamos a hacer primera asamblea de mujeres amazónicas en la CONFINE. Tenemos trabajo largo hasta 11, hasta 12 de marzo como mujeres nos prepararon hasta sacar nuestras resoluciones, nuestras propuestas, porque estamos diciendo no las mujeres empresa petrolera y ninguna extractivismo no queremos aquí en provincias de Pastas. Por eso nos, todo lo que es extractivismo rechazamos como mujeres. Doy por ya la invitación a todas las mujeres el Día Internacional de Mujeres. Gracias. Gracias. Hemos escuchado las mujeres que van a entrar después de seis meses la ronda petrolera ya en licitación. Y nuestro pronunciamiento como mujeres amazónicas es no a la intromisión de las compañías petroleras chinas, de cualquier compañía que sea, porque ahí nosotros ya tenemos el pronunciamiento, no solamente tenemos el apoyo del presidente de la CONAIE, del presidente de la compañía en la cual las mujeres estamos bien firmes en nuestra posición y vamos a defender nuestros territorios a costa de nuestra vida porque sabemos que el petróleo no toma el mundo entero, no desayunamos el petróleo, no hicimos jugo el petróleo y tomamos desayuno y damos a nuestros hijos, sino que nosotros comemos comida, producimos, vendemos y con eso vivimos. Por tal razón no se está respetando los acuerdos internacionales de la OIT, de los derechos humanos en la cual nosotros tenemos como indígenas. También no han sido consultados esto, lo que dicen que las autoridades del gobierno que nos han consultado es pura mentira porque yo he estado de dirigente ya cuantos años y hasta ahora no he visto que las autoridades han entrado para la consulta previa, libre e informada porque tenemos que estar al tanto para decir, para aceptar que ya entre las compañías para la explotación petrolera en nuestros territorios ancestrales en la cual hemos vivido siempre, viviremos y nuestras futuras generaciones, los presentes y las futuras generaciones vivirán ahí y estamos dispuestas a defender, a luchar en defensa de nuestros territorios ancestrales en la cual ahí tenemos nuestra vida tanto que el gobierno dice que en la vida el mejor vivir es la vida y donde está la vida en nuestros territorios donde está el aire puro en la selva en nuestros territorios en la cual siempre nosotros hemos mantenido hemos venido luchando para que el pulmón del mundo esté intacto muchas gracias muchas gracias amigos y amigas de la prensa compañeros dirigentes de las nacionalidades sobre todo saludar a nuestras mujeres luchadoras guerreras de la vida porque sin el apoyo de ustedes nuestra lucha no sería fuerte contundente por tanto quiero saludar de corazón a todas ustedes por este trabajo importante y de vida quienes llevan luchando a través de los tiempos en defensa de la vida misma por eso nuestra nuestras felicitaciones a cada uno de ustedes compañeras y pues estamos aquí justamente para poder acompañar fortalecer el proceso de lucha histórica que ustedes emprenden el día de ayer estuvimos en la provincia de Morona Santiago gracias a la invitación del señor presidente de la república Lenín Moreno al evento Reverdecer Ecuador y donde nosotros dijimos de que aquí traemos cargados llenos de ilusiones llenos de fortaleza de energía apasionados por seguir luchando por nuestros territorios y dijimos hay que fortalecer las iniciativas de los territorios de las nacionalidades ahí está Cautaxaxacha Cautocuxaimi Camungui las Fuecas Sagradas que son iniciativas de la vida no una iniciativa de muerte como lo han llevado los gobiernos de Turco dijimos que revertezcamos en todas las áreas que han sido cercenadas en la Amazonía Norte reverdezcamos en aquellas montañas que han sido pues acabadas exterminadas nuestras bosques nuestros bosques nuestra selva por parte de las empresas mineras porque el resto de los territorios nosotros seguimos cuidando en ese sentido nosotros dijimos de que aquí estamos una vez más para seguir luchando no es posible que en un momento se dice reverdecer Ecuador pero en otra parte está lista todavía todo listo para que sea pues efectivizada la nueva ronda petrolera está todo redactado para que el presidente firme las licitaciones petroleras o ampliación de la frontera petrolera no podemos manejar los dos discursos de ninguna manera quiero decir al presidente de la república cumpla con su palabra si no cumple con su palabra estas mujeres las nacionalidades nos veremos obligados nuevamente a tomarnos las lanzas y tomarnos las carreteras fundamentales y decirle que aquí estamos los pueblos porque aquí no pueden violentar los derechos fundamentales como se ha hecho en Tunday y en Anquins y en la Amazonía Norte por eso hoy más que nunca las nacionalidades estamos unidos y eso se cristalizó el día de ayer por eso al gobierno nacional también exigimos que tiene que que tiene que desmantelar al correísmo que tanto daño hizo pero también vemos con preocupación que en su gobierno están lleno de ratos parásitos de los mismos de las mismas autoridades que hicieron tanto daño en los 10 años según ellos de la época ganada que para nosotros es una época robada compañeros y compañeras por eso también decimos que por el audio video circulado el diálogo entre Poli un prófugo de la justicia del Ecuador y con el presidente José Serrano un cómplice durante los 10 años tienen que ser destituidos destituidos y encarcelados así como estuvo nuestro compañero y hermano de lucha Agustín Huachapá en la máxima en la cárcel de la Tacunga por eso nosotros si retamos al gobierno nacional que no encienda la valentía la lucha de las nacionalidades de nuestras mujeres amazónicas y que no estén amenazando a las compañeras como Patricia Balinga ni Magrefa cuál es el motivo cuál es el motivo de que digan esto de que amedrenten es por estar luchando contra las petroleras y mineras el gobierno nacional anterior ponía a su antojo a los presidentes de las nacionalidades quienes apoyaban a las petroleras y mineras por eso hemos escuchado de que a la señora compañera María Andrade subsecretaria están presionando para que le quiten el nombramiento a nuestra compañera Nema Grefa y dárselo a otro compañero Zapara a quien apoya a Andes Petróleo para que explote el petróleo dentro de su territorio eso no vamos a permitir con firmeza rechazamos enérgicamente la nueva ronda petrolera a darse dentro de nuestros territorios por eso pido la firmeza la unidad de las mujeres junto a las nacionalidades los presidentes vamos a estar en pie de lucha vamos a acompañar a ustedes del 8 de este mes y allí estaremos nosotros fortaleciéndoles para que ustedes hagan morcería y que digan no más concesión petrolera no más minera dentro de nuestros territorios caso contrario nos veremos obligados seguir luchando alzar la lanza de la libertad así como hicimos durante el gobierno del Correa Rafael compañeros y compañeras muchas gracias mi em yo CC por Antarctica Films Argentina